Déjenme, si estoy llorando, ni un consuelo estoy buscando, quiero estar solo con mi dolor. Si me ves que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando, a un amor que no consigo olvidar. Si me ven que estoy llorando, es que a solas voy sacando, la nostalgia que ahora vive en mí. No me pidan ni una explicación, si es que no he de hallar mi corazón, la felicidad que ya perdí. Y yo negado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto, y quizás me olvidaré de ti. Tu recuerdo hoy, ha venido a mí, tú quizás no te acuerdes de mí, pero hoy en mi mente está. No te olvidaré, aunque hoy enamorado de otra esté, y te llevaré aquí, en un rinconcito de mi corazón. Quédate sentada donde estás, hasta el final de la canción, como si nada. Quédate sentada, piensa que a tu lado hay un control, que puede malinterpretar ciertas miradas. Soy un invitado de ocasión, y no pretendo figurar, en tu programa. Soy como lo fui siempre en tu vida, una noche de debut, y despedida. No hace falta que salga la luna, va a venirte a cantar mi canción. Ni hace falta que el cielo esté lindo, va a venirte a entregarte mi amor. No encontré las palabras precisas, va a decirte con mucha pasión, Que te quiero con toda mi vida, que soy un esclavo de tu corazón. Solo Dios, que me vio en mi amargura, supo darme consuelo en tu amor. Y mandó, para mí tu ternura, y así con tus besos, borró mi dolor. ¡Gracias!